Semillas de arcoiris, un nombre totalmente representativo de Mossade. Cada mujer es una semilla que brilla con todos los colores. Esa es la idea precisamente a través de este concurso, en el que las participantes tenían que confeccionar una bandera en conmemoración de los 30 años de esta organización sin fines de lucro. Esta es la duodécima edición de este concurso, que convoca cada año a las mujeres de Occidente, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. La Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, Mossade, en conjunto con REMOC, decidieron este año que fuera una bandera, el objeto representativo del año. La exhibición se encuentra en este momento en el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. Bueno, esta exhibición es básicamente un concurso que hacemos todos los años en Mossade. El concurso se llama Semilla Arcoiris. Es para promover a esas mujeres que tienen esa creatividad, que la puedan explotar, que puedan descubrir dentro de ellas qué es lo que opinan, en qué ha sido beneficioso Mossade para la construcción de sus nuevas vidas. Entonces, como podemos ver, es una exhibición de diferentes banderas, donde ellas explotan su creatividad y diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver la vida y el sufrimiento que ellas han tenido. Bueno, básicamente es con un lema que se llama 30 años desde la comunidad construyendo justicia e igualdad. Esto es una bandera donde ellas pueden colocar los colores, los diseños de diferentes formas, pueden expresar mediante un dibujo, con materiales del reciclaje, con materiales con tela, con madera. Entonces, como podemos ver, todas son diferentes. Todas ellas han expresado en su máximo esplendor, con su creatividad, todo lo que ellos opinan. En esta oportunidad participaron más de 22 mujeres de todas las edades, con diferentes creaciones, desde tela hasta madera. Las participantes lograron plasmar el tema, que se les solicitó que es 30 años de la comunidad construyendo justicia e igualdad. Y sí, mujeres creativas sin duda alguna. Y sí, mujeres creativas sin duda alguna. Bueno, básicamente tenemos 22 banderas. Las mujeres han estado muy entusiasmadas. El año pasado, bueno, fue una camiseta, este año es una bandera. Y sí han estado como muy contentas, ¿verdad? Porque ya son 22 banderas de diferentes mujeres, diferentes formas de pensar, ¿verdad? Entonces, muy contentas. Una de las participantes es una joven con sueños e ilusiones que logró plasmar ese sentimiento en su bandera. Ella nos cuenta en qué se inspiró para confeccionarla. Yo me inspiré en mi bandera es que Musade es una puerta para nosotros, que dejamos el pasado atrás y nos da la visualización que podemos hacer algo en el futuro, que podemos ser productivas para nuestras familias y para el país también. Soy un jovencito y me gustaría que me contaras cómo es el ambiente en Musade. ¿Qué te instó a participar en este concurso? Yo en actividades así no he participado, pero sí he tenido familiares cercanos que le han ayudado en ferias, en capacitaciones, servicios de psicología, de todo, que le han apoyado. La premiación de este concurso será el próximo sábado a las 5 de la tarde en las instalaciones de Musade. Y es que ponga atención porque para el primer lugar el premio será de 100.000 colones, para el segundo 75.000 colones y la tercera ganadora se llevará 50.000 colones. Para este concurso lo único que se necesitaba es ser mujer y poner a volar su creatividad. Claro que sí. La premiación del concurso será el 5 de marzo en el Salón de Actos de Musade, para que todos podamos asistir. Esta premiación básicamente, bueno, cada uno da su voto, ¿verdad? Pueden asistir acá o pueden asistir a Musade a dar el voto y ahí estaremos para servirles. Recuerde que su votación es muy importante. Usted lo puede hacer el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde en Musade, que se encuentra ubicado 75 metros sur de Urgencias del Hospital de San Ramón.